Hola amigos, bienvenidos una vez más a este su canal donde vamos a estar hablando de cosas muy interesantes como por ejemplo historias paranormales de suscriptores, crímenes, alguna cosa polémica que ande pasando por el mundo y muchas cosas más. El día de hoy, como ya me lo habían pedido mucho, les traigo historia paranormal. La verdad es que se había estado checando los correos y todas estas cosas, pero no sé, como que no encontraba la historia que me motivara. Yo para hacer un vídeo me gusta como sentir las historias y como, no sé, como yo sentir que estoy dentro de la historia, no sé si me entienden. Pero bueno, les va a estar apareciendo por aquí el correo donde me pueden mandar todas sus historias paranormales les voy a estar dejando antes de que empecemos mis redes sociales. Recuerden seguirme en todas ellas, por ahí voy a estar compartiendo ilustraciones, lo que tengo de la tienda y pues lo que hago del día a día. Así que si a ustedes les interesa, pues nos vemos por allá. El día de hoy voy a contarles la historia de Romina. Está muy interesante. La verdad es que Romina justo me escribió y me dijo así de, ay perdón, es que está muy larga la historia. Y entonces yo así de mientras más larga mejor hermana, entonces tú échale, tú escríbele, tú mándame lo que quiera. Y la verdad es que esta historia fue muy interesante. Esto le pasó a Romina cuando era recién nacida y le pasó también a sus hermanos cuando nacieron. Esta es una historia acerca de brujas y es una historia que involucra a su abuela, a su... ¿cómo se le puede decir? A su abuelo drastro. Bueno, es que era el esposo de su abuela. Pero bueno, vamos a comenzar. Para darles un poco de contexto, todo esto pasó en Tamaulipas. Vivíamos en la casa de mi abuelita, que ahora en paz descanse. Nosotros estuvimos viviendo ahí hasta que yo cumplí 10 años de edad y lo que pasó realmente yo no tengo recuerdos de esto. Me lo contaron mi mamá, mi abuelo, porque yo le digo también abuelo a esta... al esposo de mi abuela, a esta persona, y las dos hijas que eran hijas del esposo de mi abuela. Entonces, como pueden ver, la casa estaba bastante abarrotada de gente en esos momentos y ya después se sumaron mis hermanas a toda esta casa llena de gente. La verdad es que tal vez se imaginarán mucha gente, se llevaban mal y cosas así, pero no. La realidad era que, pues, vamos a ponerle a mis tías postizas, les vamos a poner Ana y Clara. Yo con ellas siempre me llevé bien, ellas realmente me cuidaban. Cuando yo nací, ellas ya eran adolescentes, ya no eran unas niñas, entonces ellas también decían que realmente lo que pasó en esa casa, pues, fue real. Pues nos vamos a ir con mi mamá cuando estaba embarazada. Mi mamá y mi papá estaban esperándome y ya faltaba muy poco. Ellos estaban juntando dinero para su departamento. Ellos ya, en cuanto yo naciera, nos íbamos a ir a vivir a este departamento nuevo para no estar tan abarrotados en casa de mi abuela, ¿no? Pero, pues, todo el embarazo mi mamá lo vivió en casa de mi abuela porque, pues, mi mamá se sentía más a gusto, más cómoda, más protegida y siempre fue muy unida con su mamá. Entonces, pues, decidieron pasar todo el embarazo en la casa de mi abuela. Lo extraño comenzó a pasar cuando mi mamá tenía como unos tres meses de embarazo y comenzó a levantarse en la noche por dolores que sentía en el vientre. Ella se espantaba mucho porque ella había escuchado que este tipo de dolores y este tipo de cosas eran como riesgos de aborto y estas cosas. Entonces, la verdad es que ellos no se habían casado en ese momento, pero estaban muy enamorados y la verdad es que este embarazo les daba mucha ilusión. Yo nacer les daba mucha ilusión. Entonces, mi mamá estaba muy preocupada y cada semana iba al ginecólogo. Su ginecóloga le decía que todo estaba en orden, que los ultrasonidos iban bien, que justo estaba pasando el primer trimestre. Entonces, digamos, como el riesgo ya estaba pasando, ya no era tan probable de que se diera un aborto y todas estas cosas. Mi mamá le decía a la ginecóloga que estaba muy preocupada porque cuando ella despertaba en las noches, generalmente era entre las 12 y la 1 de la mañana, ella sentía como que le presionaban la pancita, como que le apretaban la pancita y aparte después de eso sentía como caliente el vientre, le daban calambres como tipo cólicos. Entonces, pues ella jamás lo asoció como hacia algo paranormal, pero sí se preocupaba muchísimo porque era noche tras noche, semana tras semana. Y obviamente, pues, si tú como madre empiezas a sentir esas cosas y no son síntomas que se vayan como saben que las náuseas a cierto momento del embarazo ya no te dan o te disminuyen. Entonces, ella estaba muy preocupada porque sentía que si la doctora no le estaba detectando esas cosas era porque había algo peor que tal vez era raro de detectar o algo así. Entonces, pues mi mamá se empezó a tranquilizar después del quinto mes porque ella veía que cada consulta con el doctor, este, todos las, ¿cómo se llaman? Todos los, todos los ultrasonidos salían bien, mi tamaño de crecimiento iba bien, en realidad el embarazo iba en perfectas condiciones, iba a buen ritmo. Entonces, la ginecóloga le dijo que esto se debía a que ella estaba teniendo muchos tres porque era su primer embarazo y porque tal vez todas las emociones, todas las hormonas eran algo que ella, a lo que ella no estaba acostumbrada. Entonces, pues que probablemente era eso. Entonces, digamos como que ya después de eso, pues mi mamá se relajó y dejó que fluyera todo, pues todo normal y todo natural, ¿no? Este, ella decía que también no sabía cómo, pero que en las noches de golpe, como les digo, se despertaba, pero se despertaba como, como preocupada, se despertaba como, con mucha ansiedad. Entonces, pues ella simplemente lo atribuyó a que no estaba descansando bien y a que eso le estaba ocasionando mal a ella. Entonces, trataba de relajarse y llevar su embarazo lo mejor posible. Pero bueno, llegué el día de mi nacimiento y este día, pues regresamos a casa de mi abuela, ¿no? O sea, ya habían pasado dos días que mi mamá estuvo en el hospital. Regresamos a casa de mi abuela, pero aquí sucedió la primer cosa realmente preocupante, más para mi abuela porque mi abuela es más supersticiosa. Bueno, era más supersticiosa, porque lo que pasa es que cuando van regresando a casa de mi abuela, mi abuela para esto tenía como una pequeña, un pequeño gallinero donde tenía como cinco gallinitas que le daban huevitos. Entonces, ahí tenía como su pequeña granjita de gallinas. Entonces, lo que pasa es que una de estas cinco gallinas estaba medio moribunda, o sea, llegaron y vieron al animal como en el portón de la entrada de la casa, pues medio viva y medio muerta porque decían que todavía como que intentaba letear y pues como que tenía espasmos el animal, pero que lo más raro fue que el ave estaba, pues como que le habían dado como un navajazo al animal o como que le habían hecho un corte, pero lo extraño era de que su sangre era como muy, muy oscura, era como tirándole a casi negro. Entonces, mi abuela se espantó mucho de esto y como ella nos contaba, decía que ese tipo de cosas eran como cosas de brujería. Entonces, mi abuela luego se espantó, metió a mi mamá a la casa, hizo que mi abuelo y mi papá limpiaran pues todo lo de la gallina, todo esto, les dijo que le echaran mucho cloro, que trataran que no quedaran las manchas y que quedara muy limpio entonces. Y lo que pasó aquí fue que mi mamá se asustó tanto porque mi mamá y mi abuela, las dos son súper supersticiosas, muy miedosas, las dos creen mucho en estas cosas. Entonces, pues mi mamá se preocupó mucho y mi abuela también y entonces decidimos quedarnos un tiempo en casa de mi abuela hasta que, pues, como que se tranquilizaran un poco las dos. Total que comenzaron a pasar dos, tres días, todo normal, no había sucedido nada extraño y al tercer día, en la noche, mi mamá dice que comenzó a tener pesadillas. Entonces, ella estaba muy preocupada porque decía, bueno, es que otra vez tengo en comodidad de sueño, como por qué me sigue pasando esto, o sea, antes tenía malestar, ahora tengo pesadillas, ¿qué está pasando, no? Entonces, ella decía que en sus sueños veía como una sombra de una mujer que le decía que quería llevarme con ella. Mi mamá dice que sentía mucho terror en ese sueño y se levantaba sudando, caliente y que muchas veces se daba cuenta que se despertaba conmigo abrazándome como para que no me llevaran como protectoramente, no sé si me entienden. Mi abuela se estaba preocupando cada vez más porque decía que sí, efectivamente podía ser una bruja porque ya había habido un antecedente de que un par de niños en esa colonia habían desaparecido y uno de ellos se había aparecido y había aparecido como... Me explicó que como chupado el niño, como si no hubiera comido en muchos días, como si estuviera anoréxico. Entonces, a mi abuela le preocupaba mucho que esa misma situación estuviera ocurriendo con nosotros. Y lo que hizo mi abuela fue que, como les digo que es supersticiosa, yo tenía mi cuna. En esos momentos, bueno, es que les puedo platicar antes de que nos mudáramos porque les digo que yo estuve ahí hasta los 10 años. Yo recuerdo que nuestro cuarto estaba... Literal nuestro cuarto eran tres camas, bueno, eran dos camas matrimoniales y una individual juntas. Y el cuarto no es que fuera muy chiquito, pero realmente, pues si lo piensan, dos camas matrimoniales juntas y otra individual, pues ocupan mucho espacio. Entonces yo recuerdo que literal nuestro cuarto era como solamente una cama enorme y el ropero. Y eso era porque pues mis hermanos también ya ocupaban un espacio, ¿no? Como les digo, yo tengo un hermano que es el del medio y tengo una hermana más chiquita que se llama Valeria. Entonces, como les digo, regresando a cuando yo estaba bebé, pues mis papás solo tenían su cama y tenían la cuna donde me ponían a mí a descansar al lado de ellos para que yo durmiera de mi lado. Y entonces mi abuela lo que dijo es que me puso unas tijeras debajo de la cuna o algo así que decía que eran como, que asemejaban como espadas protectoras. Algo así me explicó, la verdad es que no recuerdo muy bien cuál era la función de las tijeras, pero hasta donde yo siento es como más superstición y como ese tipo de cosas que haces como para protección. Pero bueno, después de esto comenzaron a ocurrir otras cosas extrañas en la casa, se empezaban a escuchar como arañazos en el techo, como si caminaran muchos gatos, como si caminaran como rápido. Entonces, pues eso pensaron, ¿no? Que eran gatos que simplemente eran pues los animales callejeros que luego se trepan en los techos y así, ¿no? Y lo dejaron. Pero de repente se comenzaron a escuchar como a una hora muy específica de la noche donde ya estaban dormidos y los despertaban. Una vez mi abuelo ya muy harto de esta situación porque se escuchaba tanto en la recámara de mis papás como en la recámara de mis abuelos que estaba al lado de la nuestra. Mi abuelo, harto de toda esta situación, salió con una pequeña pistola que tenía decidido a espantar a los animales, ¿no? O sea, no les quería disparar pero pues quería disparar como al aire como para espantar al animal. Pero para la sorpresa de mi abuelo, y mi abuela dice que nunca vio esta escena pero mi abuelo se la describió y mi abuelo, digamos, como que creó un poco más en lo que dice él porque no se deja ir tanto por la superstición. Él no era tan, digamos, tan creyente de que hubiera la bruja y todas estas cosas. Lo de la gallina, él decía que simplemente hay gente que tenía envidia y que pues la verdad a la familia no es como que nos fuera mal y siempre nos hemos apoyado mucho entre nosotros. Entonces mi abuelo estaba seguro de que no era nada de brujería sino que era una persona que simplemente le tenía envidia a la familia y quería asustarnos. Y bueno, cuando él sale para espantar a los gatos, para su sorpresa no eran gatos, eran dos aves que estaban encima del techo. Él decía que eran como tipo lechuzas, pero que eran lechuzas que decía que él medían yo creo que la mitad de una persona adulta. O sea, eran unos pájaros muy muy grandes. Entonces pues él se espantó y les disparó. O sea, se espantó tanto que sí les disparó, pero dice que no les alcanzó a dar y que nada más vio como los pájaros pues se fueron volando. Cuando entró a la casa, pues obviamente ahora sí él se sintió pues asustado. Le contó a mi abuela, le contó a mi mamá, le contó a mi papá y pues ahora se había vuelto como súper protector. Él siempre ha sido realmente como un abuelo para mí. O sea, yo trate de especificarles como que es mi abuelo postizo o mi abuelo político o el esposo de mi abuela, pero realmente él siempre fue un abuelo para mí. Él siempre se comportó como un abuelo conmigo. Entonces pues yo le digo abuelo. Pero total que se volvió tan sobreprotector que pues ya definitivamente él nos dijo que no nos íbamos a ir de esa casa, que nosotros necesitábamos que nos quedáramos ahí y él empezaba como a levantarse a esas horas de la noche para vigilar que no se volviera a parar ese animal o esos animales en la azotea. Pero pues obviamente no siempre podía estar al pendiente. Entonces una noche él estaba dormido y la que se despertó, como les digo, con pesadillas fue mi mamá. Y dice que mi mamá en ese momento nosotros teníamos una ventana que daba al patio donde mi abuela tenía sus gallinas y tenía ciertas plantitas de verduras y cosas así. Entonces ese patio estaba digamos como en la parte de atrás de la casa. No daba hacia la calle. Mi mamá dice que vio una sombra como de una mujer y dice que era la misma sombra que ella veía como en sus sueños. O sea, que era una mujer como encorvada, como una mujer muy delgada y como chaparrita, como si fuera viejita. Entonces decía que vio como esa sombra que pasó delante de la ventana. Pero como ella se iba despertando y como les digo que ella tenía estos sueños con esta mujer, pues ella decía que había proyectado lo que había soñado en la ventana. Entonces la primera noche lo dejó pasar y la segunda noche volvió a pasarlo del techo. Salió mi abuelo pero no había nadie. Mi mamá decía que también por las noches otra cosa que pasaba era que no lograba tranquilizarme. Le costaba mucho trabajo dormirme ya después de estar cambiada, ya después de haber comido. O sea, no había ninguna razón para que yo no me pudiera ir a descansar a gusto. Entonces pues digamos como que el sueño de todos los de la casa era como muy pesado. Ya no podían descansar, ya no podían dormir y comenzaron a turnarse. Sucedió otra noche donde volvieron a escuchar como los pasos, como las garras en el techo. Mi abuelo dice que él escuchaba como pasos. O sea, sí se escuchaba como que arañaban el techo pero como a un ritmo de pasos. No sé si me entienden. Como si alguien con garras caminara en el techo. Entonces pues mi abuelo cada que escuchaba eso salía. Y una de esas veces volvió a salir y volvió a ver a los animales. Entonces esta vez sí logró darle uno pero vio que sí lograron volver a salir a volar. O sea, se fueron volando otra vez. Pero esta vez él dijo que sí le había dado a uno de ellos. Entonces él decidió subir a la azotea y pues ver si había como algo, si había sangre. O sea, quería ver pues con sus propios ojos de que sí le había dado al animal. Y dice que cuando él subió encontró unas plumas súper enormes. O sea, que él jamás había visto unas plumas de un animal tan grandes. Pues lo que pasó después de esto fue que las cosas se tranquilizaron. Entonces ya estuvieron como más tranquilos. Como que mi mamá ya pudo dormir mejor. Yo también ya descansaba. Ya no se escuchaban los ruidos en el techo. Mi mamá ya no tenía sus sueños. Ya no veía a nadie por la ventana. Entonces pues mi abuela y mi abuelo y mi mamá dijeron que sí, que efectivamente había sido una bruja y que estaba insiste y insiste y insiste en que me quería llevar. Entonces bueno, después de esta historia a mí me contaron otra historia que tiene que ver con mi abuela y mi abuelo. Pero esas se las voy a contar en otra historia para que esta no quede muy larga. Y lo que pasó aquí y en lo que culmina todo, que bueno, más bien no culminó. Y yo todavía tampoco tengo recuerdos de esa época. Pero mi abuela y mi mamá dijeron que lo mismo había ocurrido con mi hermano y con mi hermana. Que cuando mi mamá se embarazó volvió a tener los mismos síntomas de mi hermano. Y que cuando se embarazó de mi hermana también volvió a tener los síntomas. No volvió a pasarlo de la gallina, pero sí volvió a pasarlo de que se escuchaban cosas en el techo, de que mi mamá tenía pesadillas y todas estas cosas. Ella dice que después ya de un año, cuando yo tenía un año, me bautizaron y pasó todo esto. Y pues como que ya se sintieron más tranquilos. También con mis hermanos igual los bautizaron, les hicieron su misa. Inclusive mi mamá dice que hasta bendijaron la casa. Y esa es la razón por la que nos quedamos tantos años. Ya después cuando yo cumplí 10 años, mis hermanos me llevan el de en medio, le llevo 2 años. Y a la más chiquita le llevo 4 años. Nos llevamos 2 años entre cada quien. Entonces hasta que yo cumplí 10 años nos mudamos a la Ciudad de México y ya de ahí mi mamá no sentía como ninguna intranquilidad ni nada. O sea, yo creo que ya se les había como pasado ese susto. Pero sí vivimos un buen rato en casa de mi abuela porque mi abuela fue muy aprensiva y no quería pues ni que le pasara nada a mi mamá ni que nos pasara nada a mí ni a mis hermanos. Y pues esta es la historia de Romina. Díganme qué piensan en los comentarios. ¿Ustedes tienen alguna historia de brujas? La verdad es que dentro de las cosas que me mandaron yo esperaba leer algo de brujas porque la verdad es que es un tema que me llama mucho la atención. Yo ya había leído sobre y he escuchado cuentos sobre lo de las tijeras, sobre que se vuelven como pájaros y este tipo de cosas. Entonces que ella me lo contara como así y como tan detallado es lo que a mí me gusta leer las historias. Entonces si ustedes tienen una historia que contar pues mándenmela y mándenmela lo más detallado posible. Así de la puerta crujió, el fantasma pasó por la ventana, olía raro, este se sentía frío el lugar. Cosas así ya saben como ese son el tipo de cosas que yo creo que cuando te pasa algo paranormal recuerdas y te deja marcado porque son las sensaciones. Es como ese escalofrío que recuerdas y sientes como no sé todo ese tipo de cosas. Entonces les voy a volver a dejar aquí el correo para que me manden sus historias paranormales y Romina sí mándame la otra historia. Me dijo que la otra historia se trataba de su abuela y su abuelo y de que una bruja era amiga de la abuela. Entonces que tenían la sospecha de que esa amiga de la abuela era la que les estaba intentando robar a los niños a su familia. Mándamela otro correo para contar esa otra parte de la historia porque creo que puede complementar bastante bien esta que nos acabas de contar y la verdad muchísimas gracias. Yo estaba así como de qué onda leyendo la historia y dije güérale no puedo creer que esto pase en mi país. Está muy loco y pues muchísimas gracias. De verdad te agradezco mucho por tu historia. Fue muy interesante. Y pues bueno ya sin más les dejo mis redes sociales por aquí que les van a estar apareciendo. Recuerden que tengo Twitter, que tengo TikTok, que tengo Instagram. Recuerden que soy fotógrafa, hago videos también. Entonces si ustedes quieren grabar o empezar su canal de YouTube o que les tome una sesión de fotos me pueden escribir por el Instagram. Y pues bueno ya sin más me despido sin antes de hacerles un bonito día, tarde o noche. Chao.